Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Hay personas que quedan amarradas por odio, por coraje, por deseo de venganza a un ex Y esto es un problema energético, es un problema mental, es un problema emocional muy serio ¿Por qué digo que es muy serio? Porque mientras tú estés amarrado o amarrada emocionalmente o energéticamente Porque te da coraje, porque querés castigar a la persona, porque te sentís rechazada o porque te sentís rechazado Vos te quedás amarrado de tanto odiar, de tanto desearle el mal, de tanto culpar a tu ex Vos te quedás amarrado o amarrada emocionalmente Los amarros no son solo rituales en donde una persona busca amarrar a la otra Sino que nosotros nos amarramos por nuestras obsesiones, por nuestros apegos mentales, por la falta de purificación interior Y entonces nos dejamos ir de nuestra mente a esa persona que nos hizo daño Y creemos que esa situación tiene un culpable ¿Quién es el culpable? Es mi ex Rodrigo el culpable ¿Por qué? Porque me lastimó, no puedo dejar de pensar en él o no puedo dejar de pensar en ella Tengo obsesión, entiendo que esta persona no me hace bien Estoy amarrada energéticamente a esa persona No tengo energía más que para pensar en esa persona y odiar todas emociones negativas Es que eso que te está pasando es tu responsabilidad Porque tú estás atravesando una crisis y estás optando por alimentar la parte oscura Tus energías oscuras, le estás dando rienda suelta a la venganza No estás intentando sanar, simplemente estás motivada o motivado por el enojo, por el odio, por el deseo de rechazo Estas son cosas que nos suelen suceder a los seres humanos de manera muy natural Cuando sufrimos el rechazo y la desilusión de alguien El problema es que esto no nos permite avanzar Y esto no es solamente una cuestión de emociones o de mente Es una cuestión también de energía Porque algo está jalando nuestra energía constantemente hacia el pasado Hacia una persona que si nosotros nos ponemos a pensar Con la sabiduría del corazón y con equilibrio mental y con la sabiduría del corazón Nos damos cuenta que lo mejor es soltar a la persona, perdonarla, perdonarnos a nosotros mismos Por errores cometidos o quizá por haber confiado en esta persona Nos damos cuenta que lo mejor es esto, pero no lo podemos hacer Y toda la energía, o la poca o mucha, o la energía que tengamos la destinamos todos los días No solo a rituales para joder la vida del ex Sino que a pensar obsesivamente Entonces se nos va toda la energía, quizá es poca Y la poca energía que vos tenés la utilizás en pensar en tu ex En desearle lo peor En el pensamiento obsesivo Y sin embargo esa poca energía que quizá tenés hoy La podrías emplear en algún proceso de sanación O en algo que a vos te haga bien como hombre, como mujer, como persona Entonces hay mucha gente atrapada, amarrada No por la otra persona, sino por uno mismo, por la falta de evolución, por la falta de desapego Y este tipo de proceso es un proceso de meses Entonces si usted necesita mi ayuda, me busca para este proceso Pero hay que entender que eso no va a transformarse de la noche a la mañana Que se debe transformar usted, que las personas que hacemos este trabajo Trabajamos los rituales, la magia Pero también trabajamos la mente, las emociones, la evolución interior Porque solo si usted evoluciona va a poder soltar, transmutar Y romper este amarre mental y energético que usted mismo se ha forjado con esta persona No importa lo que la persona le haya hecho Importa que sea lo que sea que haya pasado Eso a usted no le hace bien hoy Entonces hay que trabajar en un cambio, en una renovación total, profunda de nuestra vida Si no, si usted dice, mire, entiendo lo que dice usted Usted es bien intencionado, como me dijo hace un tiempo una persona Pero yo quiero insistir con este camino Bueno, usted insistirá por el camino de la obsesión Y del deseo de castigo y de la venganza Y de seguir amarrado energéticamente a una persona Y tarde o temprano ese camino le va a llevar a entender Que quizá es momento de soltar, quizá es momento de sanar Y ahí uno ha juntado la cantidad y la profundidad de conciencia necesaria Espero que sea de utilidad